Y un acto que ayer tuvo una solución feliz, porque una jueza de garantías en Chiriquí, la jueza Irina Gutiérrez, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, giró orden de detención con fines de extradición contra la costarricense Kimberly Lucía Campos Valerio, por el delito contra la libertad en prejuicio de su hija, Kailian Martínez, de 8 años. Mayra Madrid, hasta Chiriquí. Buenos días. Así es, buenos días a todos nuestros amables televidentes. Efectivamente, como usted acaba de mencionar, se ha ubicado sana y salva, por parte de las autoridades, han dicho, la pequeña Kailia Martínez Campos, de 6 años, en el hermano país de Costa Rica. Fue a través de la Procuraduría General de la Nación de este país que comunicó al Ministerio Público en Panamá que la pequeña había sido ubicada junto a su madre en este sector y que, recordemos, mantenía una alerta hambre emitida desde el mes de febrero de 2024. Una vez se conoce de la ubicación de la pequeña en territorio costarricense, el Ministerio Público solicitó una audiencia para que se dé la extradición de esta mujer, madre de esta pequeña, y que pueda enfrentar a las autoridades en la provincia de Chiriquí. Petición que fue admitida por parte de la juez de garantías Irina Gutiérrez y que ordena a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, se solicite a Costa Rica la detención provisional con fines de extradición de esta ciudadana, quien es de origen costarricense, pero también mantiene cédula panameña por el delito contra la libertad individual en perjuicio de esta pequeña de tan solo seis años de edad. Recordemos que esta investigación que mantienen las autoridades en la provincia de Chiriquí inició para el mes de diciembre del año pasado, cuando la madre de esta pequeña, cumpliendo con estas visitas reglamentarias, llegó hasta el distrito de Boquete, en la provincia de Chiriquí, donde se reunió con la niña, y allí fue la última vez que la vieron en un supermercado del distrito de Boquete, cuando el padre se le entrega a la madre para que cumpla con este régimen de visitas. Sin embargo, se había dado a conocer que la niña había sido sacada de Panamá hacia territorio costarricense. Nosotros vamos a estar ampliando esta información en el noticiero de mediodía, toda vez que se espera que esta mujer, la madre de esta pequeña de seis años, sea extraditada a territorio panameño para que cumpla con las autoridades y que de igual forma, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, la niña sea devuelta a su padre, quien mantiene la custodia de ella en Panamá. Compañeros, el informe que tenemos desde la provincia de Chiriquí, Mayra Madrid, Next Noticias.